¿Qué tal amigos? El día de hoy los vamos a enseñar a hacer el logo de los cazafantasmas. Bueno, vamos a empezar primero haciendo la cabeza. Hacemos unas líneas. Así. Y hacer este logo es demasiado fácil. Vamos a hacer los ojos, que son como botitas. Luego hacemos la nariz. Hacemos la boca. Hacemos por aquí la lengua. Así. Y ya tenemos la cabeza. Ahora vamos a hacer la mano. Hacemos el dedo. Enseguida esto, aquí así. Hacemos los otros dedos. Así. Así. Enseguida vamos a hacer esto. Aquí así. Así. Y ya está casi listo. Vamos a hacer una línea atravesada aquí. Hasta aquí. Hasta aquí así. Hasta aquí así. Luego vamos a hacer otra línea. Hasta aquí. Enseguida vamos a hacer la panza. Y ahora vamos a hacer el círculo que está adentro. Así. Así. Juntamos estos dos. Y lo hacemos hasta acá. Ahora vamos a hacer la otra mano. Ahora vamos a hacer la otra mano. Hacemos esto aquí así. Así. Y vamos a hacer. Hasta aquí así. Así. Ahora vamos a hacer un círculo grande. Espero no salga derechito. Vamos a ver. Así. Hacemos esta parte aquí así. Hasta aquí. Y acá. Acabamos el círculo. Así. Ahora vamos a rellenar esta parte de aquí. Los ojos. Esta otra parte de aquí también la vamos a rellenar. Así. Así. Y ahora para darle un poquito de más vista a nuestro dibujo. Vamos a marcar un poco más. Más. El círculo. Desde afuera. Así. Así. Terminamos nuestro logotipo de. Los cazafantasmas. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado. Y los espero en el próximo dibujo. Y no olviden suscribirse. No. 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 No.